¡Hola chicas! Bienvenidas a este su canal Lex Nails. Mi nombre es Ximena y hoy les traigo este diseño que es algo súper sencillito aplicando los nuevos esmaltes en gel magnéticos de efecto ojo de gato. Espero que les guste y vamos a comenzar. Lo primero que voy a realizar chicas es la preparación de mis uñas. Aquí como pueden ver pues mi clienta ya se había cortado ella las uñas pero tenía un poco de residuos de acrílico así que lo tuve que emparejar por eso es que van a ver ahí todavía un poquito de residuos de acrílico. Lo primero que hice fue rociar del líquido sanitizante o antiséptico y ahora estoy empujando las cutículas y limpiando la zona del perigio retirando las células muertas de esta zona de aquí. Y enseguida lo que voy a hacer pues es lo que es limar y abrir canales de adhesión con una lima de grano número 150. ¡Suscríbete al canal! Bien, una vez que ya tengo limaditas y bien sacudido el polvo de las uñas estoy aplicando una capa de pH Balancing en cada una de las uñas. Estoy utilizando el de Lacquer Evolution de Republic Nails y voy a aplicar una capa también de Protein Balm que es Primer Proteico Libre de Ácido de Republic Nails. Y ahora voy a comenzar a realizar mis uñas. Para esto voy a utilizar los moldes. Son los moldes Estudio 27, chicas. Esos son los que yo utilizo. Entonces estoy aplicando una capa así de acrílico. Es mi mezcla especial para almendras. Es una mezcla exclusiva de X Nails. Pronto va a estar a la venta también ya, chicas. Entonces lo aplico de esta forma y ahora voy a aplicar la segunda capa de Primer para que ya esté lista, lista mi uñita para colocar el molde. Entonces aplico una nueva porción de acrílico en la zona de almendra, toda la parte que va a hacer contacto con la uña natural y lo coloco de esta manera. Retiramos los excesos de esta forma. Recuerden que hay que hacer una presión ligera pero constante porque a veces presionan muy fuerte el molde y entonces expulsan todo el acrílico y la uña se les rompe. La presión es ligera pero es constante. Una vez que ya seca perfectamente el acrílico, retiro mi molde y ahora sí voy a terminar de dar cuadratura a la uña limando los laterales y la punta. Ya que está listo esto, chicas, hay que pulir la superficie para comenzar a esmaltar. Y estoy aplicando aquí la primera capa de estos esmaltes magnéticos que como pueden ver así se ve todavía sin el efecto del magneto. Entonces lo aplico de esta forma, es un color verde esmeralda precioso. Lo aplico la primera capa en cada una de las uñas y lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Hasta aquí yo todavía no pongo el efecto. En esta segunda capa, aquí es donde voy a hacer ya el efecto con el imán con el que vienen estos esmaltes. Entonces lo aplico de esta forma y antes de curar acerco el imán de esta manera sin tocar el esmate y como pueden ver se crea este efecto precioso, hermoso. Es un reflejo de luz que se ve precioso, chicas, de verdad me han gustado muchísimo estos esmaltes. Ya los tenemos disponibles en la tienda para las chicas que viven en Perú y que estén interesadas. Pues pueden, ya saben, hacer contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Bueno, una vez que ya curé perfectamente mi esmaltado de gel, ahora estoy aplicando el gel finalizador, una capita de gel finalizador en cada una de las uñas y nuevamente lo llevo a curar a la lámpara. Ya que está listo, ahora sí ya solamente voy a decorar uno de los dedos con este dijecito. Estos dijes también los pueden encontrar en la tienda, chicas, ya saben. Las chicas que viven en Perú pueden hacer contacto con nosotros, como ya les dije, a través de la página de Facebook, si es que están interesadas en alguno de los productos que vienen mis videos. Entonces, de esta forma lo vamos a ir asegurando con un poquito de acrílico transparente. Yo estoy utilizando mi pincel para 3D, que es mucho más pequeñito y finito para colocar. De esta forma hay que poner muy pequeña cantidad para que no se te vaya a embarrar y tienes que cuidar de que el acrílico no toque tampoco las piedras para que no se te opaquen ni nada. Entonces, termino de asegurar este dijecito y después simplemente con la misma resina voy a pegar unos cristales adicionales y con eso termino este diseñito. Y bien, chicas, aquí ahora les voy a mostrar también mi uña, que es básicamente igual, nada más varía un poquito los colores porque a mi clienta pues le gustó mucho el adorno que yo tenía y ella lo quiso también. Y esto es todo, chicas. Les envío un abrazo, las invito a suscribirse y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye, bye. Chicas.